Bienvenidos, cometí un error zarpado chicos, a ver primero que nada, bien perfecto, parte 2 Estamos ahora en la parte 2, acá como recuerdan había dos, otros dos niveles, habíamos terminado acá Y yo jugué este que bueno, esto es la parte de Germes, no juega mucho para la historia principal y la historia de Gela Así que acá está, recién ahora me di cuenta, me puse a grabar y me puse a jugar esto y recién ahora me di cuenta que acá está Bueno, descubrimos la verdad acerca del doctor, se llevó a Vina, así que Admin y Hel van a hacer lo posible para buscar pistas y encontrarla Esta es la parte de Hel, esta es la que vamos a jugar, la parte de Germes vamos a dejarla de lado porque no juega casi nada importante en la historia de Hel, de Vina Simplemente trata más algo secundario, la destrucción de la ciudad, eso lo voy a jugar por mi parte, ¿saben? Pero ahora tengo que volver a empezar Esto es más triste, más depresivo que la última vez, o sea, más oscuro creo que es a lo que se refiere Así es Yo lo veo más hermoso que la última vez, hay luz al menos Bien, si de verdad se fueron por este camino deberían haber dejado algunas pistas Bien, se dispusieron a buscar a los alrededores, algo que pudiera servir, básicamente creo que es ¿Qué está pasando? Ah, una mariposa Ah, es como el accesorio para el pelo creo que se refiere, es un accesorio pero para el pelo, acá dice mariposa Ahí me perdí, pero a ver, será un pequeño vistazo todo bien Es divina Ah, es un accesorio para el pelo supongo Ah, o un accesorio con forma de mariposa Bien, al parecer se fueron por este camino Si seguimos, posiblemente logramos encontrar otra pista Bien, ahora tengo que volver a comenzar porque grabé cierta parte de la parte de Germen Pero bueno, no pasa nada Lo borro todo y comienzo de acá No juega, a ver Bien Ah, decía drogas, perdón, no había leído Digo, perdón, no había entendido bien, decía había un rastro de no sé qué Así que al parecer la drogó En el sentido de que la dejó medio loquita Para que no se resista, supongo que se refiere a eso Pero supongo que está confirmado que es cosa del doctor ¿Para dónde tengo que ir? Ah, obtener pista, perfecto Qué fastidio, estas son las cosas que odio Warning, perfecto, a ver ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿Otra vez este man? Ah, pero ahora está solo Bien, purificador Supongo que se refiere a eso, purificador, purifier Bien Había sangre, no sé si será de... Uy, perdón Al parecer estábamos en el lugar correcto Bien Apreté la J que es... A ver, ¿puedo usar la última? Ah, de una, sí, corta Bueno, disfruten con el combo No sé por qué tengo cargada la energía Ah, pero tiene 13 barras de vida, con razón Esto va a ser extenso, perdón Estaba... Estoy con... Estaba... Mira, ay, Dios mío Este es el inconveniente que tengo con... A ver, espera, espera ¡Mirá! ¡No! Evado, evado No, no, no Este es el inconveniente que tengo con Hera Tiene un daño de la gran 7 Pero la animación que hace al momento de tirar los poderes Es increíblemente largo Lo cual te deja vulnerable A ver, porque miren, miren, o sea, miren el daño que hago Yo no puedo creerlo, o sea, así de corta A ver Bien, bien, bien Disfruten la combinación Precioso, sublime Perfecto No había escuchado eso, perfecto Bien, la verdad Uy, a ver, a ver Entonces acá ya estamos a casi nada del final No sé cuántos niveles eran Pero, a ver Deduzco que dentro de poco ya estamos a punto de terminar Bien, descubrieron como una pequeña puerta escondida Que estaba escondida Lo cual les llevó al laboratorio subterráneo Y ahí van a poder obtener algo de información Perfecto Antes de más, estamos con... Uy, acá se me complica Estamos solo con Hel Con Hel Perfecto Podemos hacer esto Mimil No sé cuál elegir No sé si afecta a algo A ver Ah, bueno Había como una... Bien, alguna contraseña o algo Teníamos que... Ah Apare... Bueno Bueno, destruyó todo Camino fácil El más simple y el más rápido Bien, está acá Ahora, ahora sí Ya estamos cerca de la... De hecho El nivel decía La verdad Quiero saber Quiero saber Qué es lo que Quiere buscar ese doctor El cual yo nunca confié Yo lo sabía Eh... Ay, no Pasamos al nivel Bien, perfecto Quiero saber qué es lo que busca Ahora sí tengo que admitir Que me llama la atención A ver Perfecto Vamos directamente al punto A ver A ver A ver La cagada es que... Espero que no aparezcan enemigos No quiero retrasos Perfecto Esto es siempre un... 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 Ah, está encriptado O sea, tiene una contraseña Está encriptado Bueno, Mimir puede... Puede sacarle... La contraseña O lo que sea que tenga Perfecto Ah Bien Es un plan Que tiene que ver algo con... Esta palabra, no sé cómo sea Algo que tiene que ver con el alma Y justamente Vina Que era como la reencarnación De la anterior hermana Es el... El objetivo perfecto Supongo Todo está escrito En detalle Incluso Sus... Sus almas ¿Qué? Lo que van a hacer con las almas O algo así Acá está Transferencia de almas O sea, estaba experimentando con humanos Nuevamente Volvemos a ese mambo ¿Hay más información? Bien, perfecto Vamos directamente al tercer punto Bueno Me... Lo deducía Pero quería la confirmación Esta niña Vina Al ser como Una reencarnación Y tiene... Al ser una reencarnación De Vina De la anterior Le hace como el objetivo Perfecto Ah, obtuvo la información De Vina Claro Así que estaba poniendo Las coordenadas Para rastrearla Supongo Ahí me perdí No puedo traducir Con tanta desactitud esto Porque no es tan bueno Mi inglés Ah, a la hermana mayor O sea, a la... A la... Vina A la hermana de la iglesia No, a Vina A la niña ¿En serio? ¿Qué porquería? Holy shit Hermano Acá están Mira Ah Pará, perdón Ay, Dios mío La imagen es muy buena Por el amor de Dios Miren el planazo A ver, primero que nada What the fuck No entiendo A ver, a ver Son la misma persona Ella se parece a Vina A la hermana de la iglesia Pero ella también A ver, a ver Claro, se parece Se parece mucho A ver, a ver Había dos Bueno Está narrando la situación Básicamente No confiaba No confía en él En ningún momento Bien, pero llegamos tarde En serio El experimento está a punto De terminar Dice Creo que de verdad Lo que estaba tratando de hacer Era la transferencia de alma Eso Eso es mi punto Me perdí ahí Era algo relacionado Al alma Eso es todo lo que entendí Lo que está tratando de hacer es Todo esto para revivir a su Difunta esposa Pero sigo sin entender La gran siete ¿Qué significa esto? O sea Ay, Dios Algo con el alma ¿Transferencia de alma? ¿Tenés? Bien ¿Transferencia de alma? ¿Será posible? No entiendo la verdad No entiendo ¿Qué es lo que busca lograr? Busca lograr Revivir a la difunta esposa Lo entiendo Pero El plan ese Bien Otis Bueno El nombre de Siri Nombre falso Por lo que se ve O un apodo Pero el verdadero nombre Del tipo es Otis En realidad Me la paso por Por abajo En serio No me interesa Quiero saber el plan ¿Qué onda? Bien Bueno Pelea de vuelta Supongo Va a aparecer Otro boss Dice que preparó algo En caso de que Un imprevisto Perfecto Hizo un Chasquido Así que ahora Bien Hora de comer Ah un Bisbein dorado ¿Qué es un toro? Bien Sale la bronca Ay quería cortarla acá Pero saben que Vamos a alargar esto Un poquito más Después de todo esto Estamos cerca del final Ah no creo que sea el final Porque si estamos en el final Debería jugar Bien Debería dejar Perdón Ahora lo digo El daño que hace ¿Qué era por el amor de Dios? Bien ¿Qué era lo que iba a decirme El video? Digo Si es el último nivel Debería Supongo que debería Dejarnos jugar con Hell Que es la protagonista Y no con nuestra persona Que me cago en la Ah Qué mal uso de poder La segunda Nos da un buff general Creo así que Tengo que usarlo seguido Mira el daño que hace Por el amor de Dios Es recontra satisfactorio No sé si seré el único En serio Pero me da una satisfacción El daño que hace Por el amor de Dios No me arrepiento No me arrepiento De haber tirado por ella Me la La recomendaron La recomendaron mucho Valió la pena el gasto Así que Listo Bien ¿Otra vez? Bueno Un combito Y espero que con esto Se termine ¡Bum! No le saqué nada What the fuck A ver Vamos a tomar Vamos a tomar Perfecto Listo Vamos terminando acá Voy a hacer agua fiestas Igual Seguro hay un último diálogo Así que Vayan preparándose Es que Me dejó un poco en la duda Con el plan todavía Supongo que será Transferencia de alma Hay muchos de ellos Mucho de Luis Bain dice Ah No apareció el boss todavía Ojo Así que no es el último nivel Podemos terminar tranquilos Nadie va a poder detenerlo Bien Se escuchó un fuerte ruido De una posible explosión De repente Todo empezó A temblar nuevamente El procedimiento Se detuvo Ya entendí El procedimiento De la unión de almas Se detuvo Creo que era eso Unión de almas No transferencia Está diciendo Que se unan Que se fusionen Fallaste compañero Bien ¿Cuál fue el fallo? A ver A mí también me interesa No Pero díganmelo No quiero leer ¿En serio? ¿En serio? No La No me digas Ya Ya entendí Creo que ya entendí Ya entendí Creo La computadora La computadora Está sin poder ¿Quién pudo haber destruido La computadora? Acá creo que entra El juego Germes Germes Tenía el trabajo De obtener energía Con un dispositivo Que le dieron Creo que sí Tomaron ventaja De la situación Cuidado El suelo Se estaba derrumbando Por la explosión Supongo Claro Se empezó Salió Una gran explosión Perdón que me haya trabado Recién ahora caí en cuenta Ah Perdió el conocimiento Y Hell cayó Claro Hubo una explosión Y el suelo se derrumbó El administrador Quedó inconsciente Y Hell se cayó Ay hermano Cicatrices escondidas ¿Saben qué? Vamos a dejarlo acá chicos Ya vamos a dejar El delicioso final Para el próximo video Le dedico que Ya en el siguiente video Vamos a darle un final Porque estamos ya En el cuarto nivel Esto no va a ser muy extenso ¿Acaso fueron cuatro? Pero bueno Chicos gracias por ver este video Los veo en el próximo Adiós